Si en estas vacaciones de invierno tenías planeados salir, irte de viaje o ver a tus amigos, te tenemos muy malas noticias, con los estrenos de Netflix para diciembre esto será casi imposible. Netflix nos reveló cuáles son las películas y series que se estrenarán el próximo mes y te adelantamos que querrás verlo todo. Nail Edit Fuller House Temporada 4 14 de diciembre Sin senos y hay paraíso Temporada 3 14 de diciembre El mundo oculto de Sabrina Un cuento invernal Parte 1 Capítulo 11 14 de diciembre Diablero 21 de diciembre Derry Girls 21 de diciembre Zeta Nation Temporada 5 29 de diciembre La colina de Watership Algún momento de diciembre La sirenita 1 de diciembre Mary Shelley 1 de diciembre La librería 1 de diciembre El Especialista Resurrección 1 de diciembre Querida gente blanca 3 de diciembre Navidad 5 estrellas 7 de diciembre Moxley Relatos del libro de la selva 7 de diciembre El club de las madres rebeldes 13 de diciembre Silver Street Este es tu momento 14 de diciembre FRDI 15 de diciembre Star Trek Sin límites 17 de diciembre Bird Box A ciegas 21 de diciembre Struggle La vida y el arte de Sukalsky 21 de diciembre Cuando los ángeles duermen 28 de diciembre La noche de 12 años 28 de diciembre El club de los insomnies 31 de diciembre Bobby Robson Más que un director técnico 1 de diciembre Cristiana Mampur Sexo y amor en todo el mundo 1 de diciembre Desenterrando Sad Hill 1 de diciembre Géneres Relatable 18 de diciembre Mexicanos de bronce 31 de diciembre PJ Mascas Héroes en pijamas T1 1 de diciembre Super Monstruos La estrella de los deseos 7 de diciembre Voltron El defensor legendario T8 14 de diciembre Los 3 de abajo Relatos de Arcadia 21 de diciembre Con información de veintitantos.com Estrenos de diciembre De 2018 Series Películas Documentales ¡Suscríbete!